¿Encontré todo lo que buscaba? No. ¿No estás re bandiales? Bueno, no estás en algo, ¿no? ¿Ahora? Para el cigarro. Ya consigue tu noche en mano. Andro. Te presento a Andrea. Ella va a estar en la caja 3. Hola. Hola. Dame la devuera, ¿no? ¿Y tú qué es para no volverte? ¿Ya tienes chamba? ¿Ya tienes vieja? Me preocupa tu fijación. ¿Fijación? ¿Hola? ¿Está Alejandro? Sí. Yo soy Andrés, su hermano. Ah. ¿Cómo me dijiste? Yo creo que tú tienes un problema. Bueno, al menos yo te rezo en mis chistes. Sí, bueno, al menos lo intento. Te escuché, cabrón. Te escuché, cabrón. Te escuché, cabrón. No. 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 Gracias.